Yo tengo una cena con muy buenos amigos como Raúl del Pozo, Pérez Reverte, Antonio Lucas. Teníamos una cena en Lucio. Previamente a la cena nosotros quedábamos a las 9. Porque vas con ancianos como del Pozo Reverte. Y yo antes tenía un acto con Irene Montero. Yo en la comida bebía algo. En lo de Irene Montero bebí más para aguantar a Irene Montero, que es una persona absolutamente insoportable. A pesar de que estuvo divertida, por lo menos. Y yo me tomé, pues no sé, en mi luna de antaño, pues igual 3 o 4 whiskeys. Sin ningún tipo de problema. Entonces llegué como un piojo a la cena. Y era una cena en la que nos estábamos tirando lo típico. Pues eso, puteando. Y entonces a mí se me ocurrió decirle a Raúl del Pozo, a empezar a putearlo con que estaba viejo. No te preocupes, yo que sé, gilipolleces. No te preocupes que siempre tendrás un geriátrico para ti y todo este rollo. Pero a mí también me estaban diciendo de todo. Yo recuerdo, aunque lo niegan. Él lo aguantaba estoicamente hasta que le dije que, bueno, ¿qué más te da? Si tú escribes barroco, entonces no hay cosa que más le toque los huevos a un columnista de parte de esa época que califique en su escritura. Entonces, pues nada, yo me fui de allí y al día siguiente me llama, porque Raúl, que es una de las más bellas personas que conozco, reacciona tarde cuando lo insultan. Y entonces parece ser Raúl que a la mañana siguiente se despertó y dice, pues me voy a cagar en la puta madre de este galán, me cago en su puta madre. Entonces llamó a Antonio Lucas y dijo, me cago en la puta madre de Edu Galán, me cago en Dios. No, él no se caga en Dios, pero la puta madre sí. Que a mí puede llamarme viejo, pero a mí mi escritura no me la critica ni Dios. Y entonces a los dos días teníamos el estreno de una obra basada en una novela de Reverte. Yo estaba hablando con la mujer de Arturo y veo que aparece del pozo, pero en ese momento pues igual tenía 80 o tenía 78, le aparece como un chaval con mano al bolsillo, que la mano al bolsillo, yo siempre, por costumbres de la noche, tiene llaves para darte una hostia. Es una llave y con la llave te pueden hacer un regalo precioso en la cara. Entonces dije, me cago en la puta. Entonces llega y sin mediar palabra, con la mujer de Arturo delante, que no sabía nada, dice, me voy a cagar en tu puta madre. A mí mi escritura no me la toca ni Dios, me voy a cagar en tal. Dice, por menos de esto, en el Madrid de mi época te daban tres navajazos. Y yo me quedo ahí pidiendo disculpas, tal, y la mejor fue la mujer de Arturo, que me cogió las gafas, me las quitó y le dijo a Raúl, dale que quiero verlo. Y entonces, en fin, en una anécdota en la que el borracho, una vez más, era yo. Gracias. 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 Gracias.